Hola, soy Alfonso Toledo, coordinador de la maestría en Marketing y Comunicación en la UID. Te voy a contar tres razones por las cuales debería utilizar una estrategia de narrativa transmedia. 1. Tu consumidor forma parte de tu historia en las diferentes plataformas digitales. 2. Tienes diferentes formatos para generar contenido, como aplicaciones, juegos, blogs, etc. 3. Puedes generar distintos tipos de campañas dependiendo de tu objetivo de narrativa transmedia. Atrévete a reinventarte estudiando tu maestría con nosotros.